Gente, vamos a analizar las últimas declaraciones del gran capitán Carles Puyol apoyando a Valdés después de su despido en el Barcelona y dando un palito a Piqué y también las malas noticias que hay sobre Neymar. Analizaremos su último percance. ¡Vamos a ello! Un momento chicos, porque aquí en Objetivo Golf tenemos una sorpresa para todos vosotros y es que vamos a sortear estos dos maravillosos relojes de Quasso. Si quieres saber cómo puedo conseguirlo, totalmente gratis y hasta el final de este vídeo ya que te lo voy a revelar. Es muy fácil. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar las noticias del Barcelona del día de hoy y también una última hora sobre el último percance que le ha pasado a Neymar con la selección de Brasil. Por tanto, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos a analizar primeramente una noticia que acaba de salir hoy y es que ha salido a la luz que el Manchester United intentó fichar a Antoine Griezmann en este pasado mercado de verano. Y es que Griezmann anunció justo al acabar la temporada con el Atlético que no seguiría en el club regiblanco y durante varias semanas se mantuvo la incertidumbre de saber dónde jugaría la temporada siguiente. En esos primeros días, el jugador galo fue contactado por los responsables de la parcela deportiva del Manchester United que estaba muy interesado en contratarle para que jugara en Old Trafford. Los Red Devils estaban dispuestos a pagar los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión de Griezmann, pero el futbolista galo les confirmó, siempre según el citado medio, que ya tenía un acuerdo con el Barcelona y que tenía la intención de respetarlo. Griezmann ya había dejado claro en más de una ocasión que quería seguir jugando en la Liga y residiendo en España donde ha pasado toda su carrera deportiva, primero en la Real Sociedad, luego en el Atlético de Madrid y ahora en el FC Barcelona. Antoine Griezmann está plenamente adaptado a España con su familia y no tenía intención de mudarse a Inglaterra para jugar en el Manchester United, además que lleva años sin ser un rival temible en la lucha por los títulos de prestigio como la UEFA Europa League. Y después de la final perdida con el Atlético de Madrid frente al Real Madrid en 2016, Griezmann quería sacarse la espina fichando por un Barcelona donde tendría la oportunidad de jugar al lado de los mejores del mundo. Hasta ahora, al menos a nivel individual, no puede decirse que el galo le está yendo demasiado bien, tampoco está jugando mal, pero no está mostrando ni de lejos todo el potencial que sí pudo verse en el Wanda Metropolitano. Por tanto, Antoine Griezmann, que aún necesita tiempo para adaptarse bien al sistema de juego del FC Barcelona. La segunda noticia del día y es que Valverde está prestando especial atención al lateral derecho. El chingurri ha puesto el objetivo en el lateral derecho para el próximo mercado de fichajes. La posición está ocupada por Nelson Semedo, pero Sergi Roberto ha dado el paso al centro del campo y el chingurri parece no confiar del todo en el canterano Bagué. El Barcelona ha permitido a Sergi Roberto regresar a su posición natural, donde siempre ha mostrado su mejor nivel, pese a que en el carril derecho también ha rendido. Los refuerzos realizados en los últimos veranos hacen que la dirección deportiva encare esa necesidad en la defensa, con cautela, a sabiendas de que el que llegue para ese puesto deberá luchar por la titularidad con el portugués. Además, el rendimiento de Semedo no está siendo el mejor, al menos de momento, por lo que un fichaje en su puesto le podría venir bien para mejorar de cara a próximas temporadas. El fichaje se realizaría en el mercado veraniego de 2020, tal y como apunta marca y pendería de que el rol de Bagne no cambiase, pues el camerunés suele entrenar y ser convocado para el primer equipo, aunque todavía no ha jugado. Con respecto al camerunés, la intención de Valverde es ir aumentando su dosis de protagonismo con el paso de la temporada y con el aumento de su presencia en los entrenos. Todo apunta a que su presencia en Copa del Rey está asegurada para dar descanso a Nelson Semedo. Nosotros desde el canal pensamos de que la posición de lateral derecho está más que cubierta con tres jugadores, cosa que no pasa en otras posiciones en el campo, pero en el lateral derecho están Nelson Semedo, Sergi Roberto y Musa Bagué. En el caso de Bagué hay que darle alguna oportunidad para ver cómo se desarrolla, porque si no, solo viéndolo en los entrenamientos, creemos que no es suficiente. Por otro lado, Sergi Roberto, aunque se haya pasado al centro del campo, sabemos que allí en esa zona hay overbooking en el Barcelona y no creemos que Sergi Roberto vaya a ser un jugador inamovible en los once titulares. Por tanto, podría ir también ocupando la posición de lateral derecho y luego tenemos a Semedo, que es el titular en estos momentos. De todas maneras, os gustaría saber vuestra opinión al respecto. Si creéis como Ernesto Valverde que hay que fichar en el mercado invierno un lateral derecho o creéis que no. Vamos a analizar las declaraciones que hizo Carles Puyol en las que por un lado dio un palito a Gerard Piqué y es que el excapitán del Barcelona es uno de los embajadores de la Danone Nations Cup, la competición infantil más grande del mundo que estos días se está celebrando en Salou y Barcelona. En un acto previo a la final del torneo que se disputará esta tarde en el Estadio del Español, el excapitán del Barcelona repasó varios temas de actualidad y entre ellos se analizó el dardo que Piqué mandó a la directiva del club azulgrana. Comentó Puyol, hay que respetarle, él dice lo que piensa, va directo, le conocemos todos, a mí me gusta hablar lo mismo que Messi, así que habría actuado más como él. Por tanto, Puyol que le manda un dardito a Piqué, un Carles Puyol que también habló de un excompañero suyo, Víctor Valdés, como sabéis muchos, este exportero del Barcelona estuvo como entrenador del Juvenila del Barcelona durante unos dos meses y fue finalmente destituido. Y es que Carles Puyol no ha dudado en alabar la figura del técnico. Comentó en palabras textuales, Víctor tiene mucho para enseñar a los jugadores, no conozco los motivos de su salida, pero estoy seguro que será un gran entrenador, no es fácil ser entrenador formativo porque mucha gente solo mira resultados, lo importante es la formación futbolística y emocional del jugador, afirma el exjugador. Por otro lado, ha insistido en que fueron motivos personales los que lo llevaron a rechazar la oferta azulgrana. Comentó en palabras textuales, estoy en un momento vital desarrollando proyectos, uno saldrá en breve y está relacionado con la Danone sobre fútbol y valores. Se trata de un programa online diseñado para padres que quieran pasar tiempo con sus hijos. Este ha sido uno de los proyectos por los que he rechazado la propuesta porque estoy ilusionado en ellos. Por tanto, Carles Puyol, que apoya a Víctor Valdés, bastante sorprendente, de todas maneras comenta que no tiene nada en contra de la directiva y que rechazó el cargo que se le ofreció por sus proyectos personales. Como muchos de vosotros sabréis, Carles Puyol fue compañero en el centro de la defensa de Gerard Piqué durante varios años, fueron dos grandes amigos y por tanto Carles Puyol conoce perfectamente a Gerard Piqué, sabe cómo es y realmente es un toque de atención que le da, ya que Gerard Piqué con las declaraciones que hizo en el campo del Getafe, hizo por un momento que hubiese una pequeña crisis institucional que después, gracias a los resultados y gracias a esa reunión con José María Bertomeu, se pudo solucionar. Pero Carles Puyol, que se suma también a Leo Messi, que opinó exactamente lo mismo sobre Gerard Piqué. Ya veremos si Gerard Piqué se anima a seguir haciendo este tipo de declaraciones o no a partir de ahora. Chicos, para participar en el sorteo simplemente tenéis que darle like al video, dejar un comentario, registrarse en la página del sorteo, tenéis en la descripción del video, si participas en un video vas a conseguir un punto, pero si participas en más videos, más puntos conseguirás. ¡Suerte! Vamos a hablar ahora sobre otro exjugador azulgrana sobre Neymar que ha vuelto a caer lesionado con su selección y es que Neymar ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas durante el amistoso que la selección de Brasil jugaba contra Nigeria. A los 12 minutos de juego se llevó la mano a la parte posterior de su pierna izquierda haciendo presagiar una más que probable lesión muscular y posteriormente fue sustituido. El delantero del PSG vio al momento que no podía seguir jugando e inmediatamente pidió el cambio, siendo Philippe Coutinho el encargado de sustituirle. Lo cierto es que el gafe de Neymar con las lesiones sigue, ya que en esta ocasión no duró ni un cuarto de hora sobre el césped del Estadio Nacional de Singapur. Por el momento todavía no se conoce el alcance de la lesión, ya que habrá que esperar a las pruebas que le hagan los médicos de la selección brasileña. Unas últimas informaciones publicadas por el diario Marca, el PSG ha pedido su regreso inmediato a Francia para que sean los servicios médicos del actual campeón francés los que lo traten. Sea como sea, la mala fortuna se está cebando con Neymar cuando juega con la canarinha durante el último año el brasileño ya ha sufrido dos lesiones más, además de la de este domingo. Una en un abductor durante un amistoso ante Camerún en 2018 y otra en el tobillo derecho en otro amistoso ante Catar en 2019. Pese a que hay que esperar al resultado de las pruebas por los gestos de dolor del brasileño y su reacción al notar el pinchazo, parece que es muy probable que Coutinho se baja el próximo viernes en el partido de la Ligue 1 contra el Niza. Además, también podría perderse el partido de la Champions League contra el Brujas en Bélgica del martes 22, lo que tenía que ser su regreso tras la sanción. Por tanto, malas noticias para Neymar. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que lo de Neymar con las lesiones tiene solución o creéis que no? ¿Creéis que el Barcelona se ha salvado de una buena de no fichar finalmente a Neymar o creéis que simplemente es una lesión más? Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto. Nada más por el momento, como siempre, animaros a darle un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del Barça. ¡Hasta la próxima!